Que siempre me tiras al trote por algo que tú me has dado Me dicen que me clavaste un mono con alfileres Que ya todo me amolaste, que me haces como tú quieres Que ya me diste esto lo haces con polvos de calavera Por eso aunque me emborrache, me traes siempre a la carrera Pa' mí que estoy embrujado, me da de vueltas la lluvia Y pa' tenerme amarrado, me diste mi aguaje la ollia Estoy muy desesperado, estoy como vuelto loco Y pa' tenerme amarrado, me diste mi aguaje la ollia Por eso aunque me emborrache, me traes siempre a la carrera Ahí no, hacen nada más amigos Otra patrona para todos ustedes Se le embrujado